Música Descansaremos unos días, horas cruciales para que se cierre un proceso que es un avasallante político y de mucho costo para nuestro país. Solo en el monto de las elecciones, o sea, preparar las primarias de los partidos, este pueblo va a pagar formalmente 2.416 millones. O sea, solo en el aporte formal del montaje, la operación y demás, este pueblo saca de sus bolsillos 2.416 millones. Pero comenten ustedes el valor de todo lo que se ha pagado, los gastos que incurre el mismo Estado Dominicano, lo que se gasta en buena ley y fuera de la ley también, porque hay muchos usos de recursos estatales, movimientos, funcionarios que están trabajando para ese proceso, sobre todo el proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana, que le restan calidad de trabajo a las instituciones públicas. Así que eso es costosísimo para el pueblo dominicano. Estamos hablando de un proceso sumamente costoso. Tenemos para este proceso la posibilidad de que todo el que quiera ir va y vota en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana. Pero si vota en la primaria del Partido de la Liberación Dominicana, ya no puede votar en las primarias de otro partido. Y eso incluye, por supuesto, al Partido Revolucionario Moderno, que tiene el mismo día la escogencia de sus candidatos. Vamos a entrar a la página de la Junta Central Electoral para mostrarles así rápidamente, en la página de la Junta, verifiquense, entren, ustedes ahí entran y verifican si están correctamente en el padrón. Eso es importante. Verifiquen la circunscripción donde se encuentran. Eso tienen el dato. ¿Qué circunscripción? Tienen todos sus datos. Ahí tienen ustedes. Hay un simulador para votar. Pero además está el proceso un poquito más abajo de verificación de usted mismo, donde usted verifica. La ley 3318, que es la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, trajo nuevas normas. Se recuerdan, por ejemplo, la limitación de las campañas y todo lo demás. Estamos inaugurando. En el Partido de la Liberación Dominicana se supone que puede ir todo el mundo. Por lo tanto, son 7.422.000 la gente que está en el padrón la que puede acudir. Mientras tanto, en el PRM solo son los inscritos. El PRM tiene un registro de 1.296.483 electores. Esos son los electores que tiene el PRM que pueden ir. Si alguien del PRM o que está inscrito en el PRM va y vota en la interna del PLD, ya no podría votar por el PRM, por supuesto. Entonces, les animamos a que el domingo ustedes ejerzan ese derecho. Voten, piensen, analicen. Traten de pensar en el país y en lo que les toca a cada quien. Pero háganlo en libertad plena. Y deseamos que la Junta Central Electoral pueda cumplir ese cometido. Y al final, que sea un proceso limpio y que sea un proceso transparente. Este fin de semana, un fin de semana activo, la gente movilizándose. Yo les deseo que la pasen bien pendientes de este proceso vital y tan costoso, porque miren cuánto cuarto tuvimos que pagar. Y el lunes, otra vez, aquí estaremos. Ojalá para entonces saber los resultados, porque según las elecciones nacionales, se sabe de una vez, imagínense ustedes para eso. Hasta entonces, feliz fin de semana. ¡Suscríbete al canal!